Nooo, muchas males Se por favor, se Cállate, acércate más para que se vea bien Si, si te ve Se por cállate Nooo, la se Era la pregunta soñada, weón La se Cállate Pues la se, yo Porque esta mamá Se por favor No, caí Retráctate, retráctate Nooo, nooo Nooo, son 7 millones Nooo Estaba en trotón Era el dios Shigeru Miyamoto La se, weón, la se Puede ser Era la pregunta soñada, weón Nooo Puta la weón ¿Cómo no participaron? Pájimelo, se moraron en el cumplea el 18 Puta la weón ¿Cómo no haber estado participando en eso? Se fue a la mierda la pobre señora Caché tu madre Eeeeh Mover Obvio, weón Es un Pues... Me quiere... Chiquero Miyamoto Hello Te lo ha regalado, weón No ¡7 millones! La chuva será para llegar a unos 7 millónes Ahí está, para que sepan